Esto ya nos da juego para empezar a pasarlo a Python, para ver cómo transformar el pseudocódigo al código y además esto es un pedazo de código que ya empieza a ser importante. Como tenemos una prueba, una pruebita buena, esta prueba nos tiene que devolver 15.947, pues vamos a hacer este código, vamos a probarlo. Vamos a zoning pues, entonces aquí lo que voy a ir haciendo es ahora utilizar pseudocódigo como mi chuleta, entonces simplemente voy a ir siguiendo la chuleta. Esto ya sabíamos, hemos dicho varias veces que es banal, así que vamos, recordamos que el input sueldo es una cadena, entonces aquí le ponemos la conversión al tipo decimal. Hasta ahora solo hemos visto la conversión a tipos enteros con el tipo int, bueno pues la conversión a tipo decimal se hace con float, de decimal en coma flotante. Lo siguiente sería la situación y lo que sí le ponemos es a elegir entre 1, 2 y 3. Y lo último es el número de hijos, igual el número de hijos va a ser un número, podemos convertirlo, en este caso como la gente no suele tener números con decimales lo convertimos a entero.